Que se siente mucha emoción. Salgo muy drenada de energía pero muy feliz. Transito muchas emociones, como habrán visto muchas edades. Y la verdad que para mí es un homenaje para Julie y poder hacer esto todas las noches cuando lo hago me da mucha felicidad. La idea originalmente era mía, que quería hacer algo. Fernando Albinerrate y yo compartimos un par de musicales, él sabía de mi afinidad por Julie. Yo tenía un monólogo escrito de una joven pre-adolescente que pasaba por un hecho traumático y se refugiaba en Julie. Pero el que escribió el maravilloso libro de esta obra es Fernando Albinerrate. Creó los personajes y toda esta situación. Julio Pano, el director, fue el que decidió que en vez de estar narrando cuando yo tenía seis años, cuando tuve tres, yo fuera pasando por cada una de las etapas de la edad de la niña, la adolescente y la mujer madura. Y bueno, eso se fue gestando con el vestuario, con los zapatos, con los pocos elementos que se ven en escena y con la música. La admiro profundamente. La idea de homenajearla era porque creo que con los personajes que le tocó hacer, con en la novicia rebelde y en Mary Poppins, las dos Marías, Mary, María von Trapp y Mary Poppins, llegó a los corazonos de muchos niños y fue un ícono para nuestras infantes. The hills are alive with the sound of music. Y dejamos hasta ahí así la gente tiene ganas de venir a verlo. Para Cine y Teatro Argentino Hoy les vamos a decir que la obra Una Película Sin Yuli se da en el Teatro Maipo todos los jueves a las 20 horas. Así que los espero. A entradas por Platea.net. Bueno, muchísimas gracias primero. Mirá, el proyecto nació de una idea de Lucila, de unas ganas, primero de unas ganas de Lucila, que vino a verme en el 2000, estábamos por hacer una obra juntos, otra obra mía, y me dice yo quiero hacer un homenaje a Julie Andrews. Y tenía una idea que había trabajado un poco escrita, unas pocas páginas, de unas fans, ¿no? Bueno, vamos a hacer lo que sé yo. Pasó el tiempo, pasó el tiempo. Y en el 2022, sí, teníamos la oportunidad de hacer el 5 de mayo. Entonces empezamos a hablar, bueno, y sobre la idea que tenía, armé una historia nueva, esta historia que estamos contando ahora sobre esta chica Catalina, que tiene mucho que ver con la historia que nos pasó en la infancia, tanto a Lu como a mí, cuando la escena del comienzo, cuando ella descubre, nuestra Catalina descubre la novicia rebelde, me pasó a mí eso, esa historia es... Bueno, y después, sobre la mitad de la obra, que pasa algo que no vamos a contar, yo me quedé sin historia y apareció un personaje que me salvó la vida, y bueno, y nació esta historia, por eso se llama una película sin Julie, porque seguramente podría haber sido una película protagonizada por Julie Andrews cuando tuviera 50 años, ¿no? Es una historia original que salió a partir de esta idea de homenajearla a Julie con sus canciones.